Este es su servidor el Padre Roberto Menas, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el primer domingo del tiempo de Adviento y las lecturas están tomadas de Isaías 63 del 16 al 17 y 19 y luego 64 del 2 al 7. 1 Corintios 1 del 3 al 9, Marcos 13 del 33 al 37. Damos comienzo a un nuevo ciclo litúrgico. Nos consta que la liturgia no es una mera repetición de rúbricas que recuerdan la progresiva relación de Dios y su acción salvadora a lo largo de los siglos. Conmemoramos un presente de gracia siempre nueva. El mensaje del Adviento también es para nuestro hoy del siglo XXI, con la ventaja de que ya sabemos que la espera ha tenido su cumplimiento en Jesucristo. Somos conscientes de que Dios se ha implicado en la vida concreta de la humanidad, representada por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y por la comunidad de creyentes en el Nuevo Testamento. Los acontecimientos históricos no son ajenos ni a la mirada de Dios ni a su manera de actuar. Por ello es preciso hacer un esfuerzo para enmarcar en el mensaje de Adviento no sólo la esperanza de la venida del Mesías en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sino en nuestro momento actual. Nos apremia el hecho de anunciar adecuadamente que Dios ha dado respuesta a los anhelos más íntimos de la persona al enviarnos a su Hijo. Pero todavía es más urgente recoger en este convulso mundo en que vivimos, ofrecerle la propuesta evangélica como una manera de aflorar a la vida los deseos más nobles que anidan en el fondo del corazón humano. El Adviento como tiempo litúrgico nos proyecta hacia la historia, hacia la humanidad y hacia Dios. Una historia humana donde Dios ocupa un papel protagónico, aunque muy a menudo es el hombre quien quiere reemplazarlo. Estos intentos de la persona no van a variar la voluntad de Dios. Tiene previsto hacerse cada vez más cercano a la vida del ser humano y nada ni nadie lo harán cambiar de actitud. La plenitud de la comunión con Dios y con toda la humanidad será el último paso de la progresiva cercanía de Dios. De hecho, este primer domingo de Adviento mantiene la estela de los últimos domingos del tiempo ordinario, cuyas lecturas incidían en este futuro de resurrección en el hogar del Padre. Concretamente el texto habla de vigilancia, de tomar conciencia de que el tiempo oportuno y el lugar adecuado son ahora y aquí. Por lo tanto, esta esperanza futura se debe convertir en un estímulo para secundar los planes de Dios aquí y ahora, dando esperanza y aliento a quienes conviven a nuestro lado. Recogiendo el pensamiento de Isaías, podemos hablar de la esperanza que no puede titubear en el corazón humano. Por una parte, implica aceptar el hecho de la infidelidad personal, de la comunidad eclesial, de la sociedad, aunque no por reconocerlo hemos de justificarlo. Además, quien lo justifica no dará el paso siguiente de acogerse a la voluntad del Padre. El reconocimiento de la propia debilidad es una manifestación de sinceridad y de coherencia, y manifiesta un alto grado de madurez humana. Con el profeta, el sacerdote en particular, y el cristiano en general, se ha de transformar en intercesor delante de Dios por la iglesia y la sociedad. Pero el sacerdote y el cristiano no pueden quedarse en ese nivel de acusación o de desprecio. Ha de pasar del reconocimiento de infidelidad del pueblo al reconocimiento de la paternidad de Dios. Aquí comienza de hecho el camino de retorno a la fidelidad. A pesar de todo, tú eres nuestro Padre. También el Salmo es importante para proclamar Has manifestado tu poder. Has venido a salvarnos. Ha brillado tu trono y nos has salvado. Es la cercanía de Dios que está con nosotros. El Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.